Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy vuelvo con otra gameplay. En este caso, el Wolfenstein New Order, uno de los mejores shooters que os podéis encontrar. Una continuación a aquella saga que en 1992 se creó para PC y que arrasó totalmente y que fue la precursora de títulos tan novedosos, tan importantes como el Quake y el Doom. En este caso, este juego, que ya lo he terminado, me ha parecido uno de los mejores que he jugado para PlayStation 4. Bueno, os digo, el Wolfenstein New Order ha sido un shooter de los de verdad. Disparos, variedad de armas, buenos vídeos, etc. Es decir, para mí, uno de los mejores juegos, por lo menos de los de mejor jugabilidad que he podido probar para la PS4. Antes de dejarlos con la gameplay, os pido que os suscribáis a nuestro canal, que nos sigáis en Twitter para estar atentos a los vídeos que vamos a subir, tanto reviews como análisis, como gameplays, además de tutoriales, y que nos deis un buen like si os gusta el vídeo para ayudarnos a difundir esta comunidad. Y sin más, os dejo con la gameplay del Wolfenstein New Order. Espero que os guste. En mi sueño vuelo a barbacoa. Huelgo a los niños. Y a un perro. Y veo a alguien. Creo que veo a alguien. Nada de eso. Es para mí. Los son los motores rogientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Abra los ojos, Blaskovic. Gile un rato. ¡Qué pollo! ¡Mierda! ¡Aquí aéreo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Blaskovic, vuelva a la cubierta de vuelo y fije el tubo de combustible del motor 6. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya joder! ¡Hay miléctricos de combustible en los depósitos! ¡Mierda con eso! ¡Perderemos toda el oda! ¡Maldito, Seth! ¡Fabuloso, capitán! ¡Pero perdemos altitud! ¡Debemos soltar peso e iremos derechos al mar! ¡Vaya a la bodega de carga y tírelo todo por la escotilla! ¡Bien, ahora suelte las caras, Braskovic! ¡Bien, ahora suelte las caras, Braskovic! ¡Bien, ahora suelte las caras, Braskovic! ¡Muy bien! ¡Ya remontamos! ¡Vuelve a la cabina, Vlascovich! ¿Todo bien ahí atrás? ¡Nuestros antiaéreos vienen del complejo de calavera! ¡Todo bien ahí atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una mierda! No se desespera, ya no, vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas, a cambiar esto. ¡Oh! Mayday, mayday, hay alguien ahí. ¿Qué pasa? Fargos, mi forma de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. ¡Va en serio! Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatar. ¿Es usted ese de ahí? Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? Voy a chapar esa luz. ¡Sí, señor! Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que hay, quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede beber, no, no? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fargos. Voy para allá. Una bestia construida por canavera. Debería haberlo matado hace tiempo. No se le ocurra. No se le ocurra. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ha salvado, Capitán Flasko! Calma, muchacha. Muy bien, escuche. Hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de aire. La unidad no avanzará sin que la pasacre. Así que, quiero que siga de paso a esas trincheras y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Y pongas esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Parece que está la presencia de la nilla. Llega a disparar a más comidas. Las armas pequeñas son útiles para esa posa. Lo hemos intentado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad es que no sé cómo cojones es capaz de superar algo así. Bien hecho. Ya casi está, señor. ¡Siga! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blaskovich. Vaya a la sala de control y abra la puerta. Otro chico que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy. ¡Buen trabajo, Blasko! ¡Buen trabajo, Blasko!